Hola a todos y bienvenidos a Infocom 2018. En el stand de Casio nos complace presentar nuestra línea de proyectores libres de mercurio y sus funciones. Aquí hemos combinado nuestro proyector Ultra Short Roll con una pizarra interactiva para demostrarle algunas de las funciones que aportamos a la enseñanza. A continuación presentaremos el Edge Blending, utilizando dos modelos Casio L8300HN. Aquí explicamos el concepto ecológico de los productos libres de mercurio de Casio. Realizamos demostraciones para dar a conocer las potentes capacidades de proyección de nuestra línea de productos. No te pierdas la oportunidad de conocer y apreciar estos proyectores ecológicos libres de mercurio de Casio. No más mercurio.